Este 17º Congreso Mundial de la Hereford, sin duda en Uruguay, trajo nuevos vientos, trajo la unión por primera vez de las tres pantallas más importantes del Uruguay que manejan mayor volumen de ganado, que la Sociedad de Creadores, organizadora de este Congreso, las convocara para hacer un evento especial, una pantalla Hereford. Plaza Rural, Lota 21, Pantalla Uruguay, tres firmas que son competencia, pero que en este momento pelearon codo a codo para vender. Bueno, sí, Bascu, la verdad que fue una iniciativa de la Hereford, era una cosa que nunca se nos hubiese ocurrido. Y bueno, cuando vino el planteo, vino toda la organización de este Congreso, ni que hablar que lo vimos con buenos ojos, nos entusiasmó la idea. Y empezamos a trabajar en cómo iba a ser el armado, porque bueno, cada pantalla tiene su impronta, o cada grupo de pantalla tiene su impronta, y bueno, lo que hicimos es ponerle buena onda, buena voluntad y trabajar, y bueno, y salió adelante. Lograron también trabajar cada uno con su sistema de financiación, con su sistema cooperativo, que son muy parecidos en cierto sentido, ¿no? Cada una tiene su banco, cada una tiene su estilo, pero en este caso en especial se unificó. En este caso, sí, cada uno con su banco. Exacto. Lo que unificamos fue los 90 días, el mismo descuento, y después el resto de las condiciones las mismas, ya teníamos el sistema de preoferta a las tres, o sea que se podía hacer. Lo más complicado eran las páginas web y amalgamar en el formato del catálogo. Cuesta creer, pero para un remate no tan grande como lo fue este, no podíamos desarrollar todo un sistema para hacerlo, digo, no daba el tiempo y los costos no valían la pena. Pero así todo, logramos hacer un catálogo para que la gente que vino al Congreso se llevara un lindo catálogo, bien impreso, representativo, ¿no? Y dame números, resultados, ¿en qué quedó todo esto? ¿Qué números se dieron? ¿Cómo se vio la Hereford ante todo esto? Y por lo que vi, que los acompañé, se puede decir que en varias oportunidades, muchos de los congresistas estuvieron presentes, muchos extranjeros estuvo mirando este modelo de venta que hay en Uruguay. Bueno, primero, el arranque lo hicimos ahí sobre las 10, bastante puntual. De entrada, le agradecimos a la Hereford la posibilidad de demostrar al mundo y a todos los congresistas que estuvieron acá, ver un sistema que si bien nosotros ya estamos acostumbrados de verlo, en el mundo no es común. O sea que en ese sentido, el agradecimiento a la Hereford. Y por otro lado, el remate lo vimos bien, funcionó bien. Hablar de promedios en un remate donde teníamos pocos lotes de cada categoría es muy difícil, ¿no? Pero contentos, contentos con el resultado. Hubieron algunas categorías de lotes que tenían algunas pretensiones, no se vendieron, pero tampoco nos asustaba, porque era un remate para acompañar a la Hereford, a los clientes herefordistas, querían acompañar al Congreso. O sea, no era problema traer y, bueno, si el mercado no estaba, no era problema no vender. ¿Qué recibiste de los extranjeros? Bueno, la verdad, vimos mucha gente, sobre todo a mediodía, se ve que entre charla y charla ellos se daban una vuelta. Lo veías muy atentos, agarrar catálogos, seguir el remate. En algunos casos se interesaban, preguntaban, entre ellos consultaban, se hablaban mucho. Así que, no, yo te diría que un buen resultado, una muy buena imagen, ¿no? ¿Quedó abierta la puerta como para otra vez las tres pantallas juntas? Sí, sí, yo creo que ya, ni que hablar, que estamos a la orden, digo, pero no lo vemos. Se tienen que dar las condiciones. Sí, se tienen que dar las condiciones, no es necesario, digo, hoy éramos más gente de escritorio que gente en sí, o sea que, ya creo que cada pantalla con su impronta, con sus escritorios, ya es un buen equipo, es un buen número de ganado, creo que no precisamos para hacer un remate de las tres pantallas, salvo en eventos especiales y estamos a la orden y ya te digo, nos resultó muy agradable de hacerlo y lo volveríamos a hacer, encantado, pero digo, no se justifica para hacer un remate por volumen, porque la verdad que es trabajoso y es al revés, nosotros en caso nuestro estábamos acotados a 2.000 reces, que era lo que estábamos comprometidos a traer, o sea, fue... ¿Entendible que esto fue un caso especial y que puede surgir nuevamente un caso especial? Un remate, un remate nicho, como para venir a acompañar a la Jerez para este congreso, que ya te digo, nos pareció buenísima la idea, la acompañamos y los resultados muy positivos. Ricardo Stewart, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo.